Música Hola que tal amigos de Perú Smart Hoy día comenzamos con nuestro primer Perú Smart Show Como presento, soy Juan José Daniel Estoy acá con el amigo Gianmarco Cárdenas Y con nuestro otro amigo Franco Demet ¿Qué tal amigos? Vamos a comenzar hablando de él Ayer fue el Block Day Y en el Block Day ganamos al mejor Block Temológico Y les queremos dar un fuerte aplauso Y un gran ale de recibirte a ustedes Porque gracias a ustedes, sé que hemos ganado Gracias a todos sus apoyos En el Facebook, Twitter, Blog, Foro Y en todos lados que han podido apoyarnos Gracias muchachos En verdad, muchas gracias a todos Todo es por ustedes Claro, todo siempre ha sido por ustedes Y muchas gracias a todos ustedes Comenzando los temas que vamos a tocar hoy Tenemos, creo Franco ¿Puedes comenzar con este tema? Porque no es que es avanzada Bueno, hablemos sobre Nokia entonces Como ya sabía El 5 de septiembre Se tiene programado desde hace tiempo Ya que iba a ser el Nokia World Pero hace semana y media, dos semanas Nokia nos dijo de que Iba a tener un evento en conjunto con Microsoft En Nueva York Con lo que primero se rumoreó Que iba a ser algo relacionado con que Maps Pero ya todas las páginas importantes Como The Verge En Gadget Están casi casi confirmando De que van a ser los nuevos equipos Windows Phone 8 Y yo también creo que van a ser los nuevos equipos Windows Phone 8 Ya es tiempo ya Es tiempo porque ya se viene el iPhone 5 No sé, vienen nuevos equipos, ¿no? Claro, eso sí tenemos bien Bien, en claro Bien, en la competencia La competencia fuerte Este fin de año va a ser brutal Además yo creo que Bueno, ya Windows, Microphone Tiene que salir a reducir Porque tenemos a Android Y ahí yo sé que está avanzando Y sigue subiendo Sigue teniendo una supercuota en mercado Vamos Es la que peleamos Ya creo que toca Windows que supuestamente Viene a ser el tercer ecosistema Yo creo que esto ya es definitivo Con esto o logran remontar Claro O se confirma que en verdad no va a subir más Bueno, eso sí está todavía por saber confirmarse Pero ya queda menos de una semana En verdad no hay mucho que esperar Bueno, por lo que se ha filtrado Lo que tenemos son dos modelos que se ha hablado Que se van a filtrar Son la que a Lumia Fin Que viene a ser la gama alta ¿No? De 4.1, 7 pulgadas Es el rumor Pantilla HD 1280 x 720 El hardware básico de Windows Phone Que va a ser Snapdragon S4 Dual Core Y Avita Ram Y me imagino que quizás Dios quiera por decir así Que nos vean algo con PureView Exactamente Eso es también lo que suponen varios blogs Que se viene PureView con Lumia Y eso sí sería más natural El cambio Bueno, ahí sí va a ser una bastante diferencia Lo que es un smartphone ya Completamente con un software bueno Un software decente A la altura por decirlo Sí, a la altura del PureView Ese fue el problema con el 808 Con Simvia Digamos que a mucha gente no le gustó Que tuviera Simvia Bueno, yo he tenido Simvia No he tenido quejas de ellos Pero... Pero estamos hablando de la mayoría de usuarios Claro, de la mayoría de usuarios Pero igual al haber pasado por otros sistemas Porque actualmente yo un L9 Ustedes saben Sí me parece un poco ya tocco Un poco ya no... No estoy diciendo que sea malo Porque tiene ventajas Que otros equipos no tienen Digamos que ya quedó un poquito Y se viene el IFA, ¿no? Bueno, sí Esta vez se viene el 29, ¿no? El 29 tenemos presentación del Galaxy S2 Galaxy Note 2 Y... ¿Algunos rumoremos? Como por ejemplo el Optimus G Que vendría a ser Un... El Gio Optimus 4X Mejorado Pero algo así como Con... Soporte del propio Google O sea, sería algo como un Nexus? Ah, no tanto Algo así como el soporte Que le han dado al Sony Xperia S Pero ya como un hardware ya más potente Incluso más potente que el Galaxy 3 Bueno, sacando un poco el tema Lo del Sony Xperia S Me parece muy buena jugada La OSP Sí, lo hablas Android Open Source Project Sí, tú... Tú tocaste algo de eso Esa semana Sí, en verdad La Xperia S Puede... Puede ser el principio de algo que Digamos... Puede ser el principal problema de Android Al menos el que yo veo Es el problema principal Sí, es verdad Sí Fuera de todos los fluidos Que estén y ni ahora Que ahora sea Digamos que en este momento Yo Android me parece Una plataforma bastante estable En este momento Con el soporte de Android Con el software de esta versión Pero... ¿Qué cantidad de equipos Tienen que elegir? No lleguen del 10% Según lo último que vi Era 0.8% Es el Xperia S Pero con este proyecto Con el Android 2 Versus Project Lo que se haría Sería de que se dé Un soporte directo Es decir Que ya no tendría que pasar Por operadora Por Sony Por la operadora Para llegar al usuario final Es algo así creo Como Windows ¿No? Como Windows Phone O como lo que es Pero Windows Phone Igual requiere A pesar de que Las circulizaciones Llegan mucho más rápido Igual requiere que pase por los operadores Pero... De prueba está mi Samsung Focus Con AT&T Que todavía no tiene tango Pero igual Si no sabía eso Porque no tiene tango Porque con Mango Si pasó con todo Pasó como sin naco Sobre todo Pero también demoró Por eso digo O sea Si bien es más rápido Tampoco es de que sea instantáneo Bueno eso sí Pero bueno Igual tienes la actualización Pendiente tal vez Porque casi todos los usuarios De Android Es la queja total Te compras un equipo O el que sea Bueno Android Puede ser la más baja La más media Y siempre Todo el mundo quiere tenerlo Con la última versión Digamos que esa es Digamos La mayor desventaja Mayor acá En Perú Las operadoras No lo saben Eso es un tema Uno que se tiene que tener La mano en el equipo Pero no siempre Todos se pueden Por probar Las versiones Que son Mucha baja La mayoría Ya que hablamos Ya que hablamos De Android ¿Qué opinas Sobre la nueva cámara De Samsung? Ah sí No les pasa Hablando de ese tema Yo he hecho una nota Pero no me acordaba ¿Eh? No, no Pero verdad Si se anunciaba Una cámara Un Galaxy S cámara Exactamente Y lo más interesante Es como tú decías Es el Galaxy S3 disfrazado Aparece ¿No? ¿Qué opinas? Podría ser muy interesante Creo Si Samsung Apuesta por el mismo hardware Creo que va a ser Algo muy bueno Sería como un híbrido ¿No? Claro Podría ser un híbrido Y una cámara Ahora Claro Más que todo Cumple el mismo El cambio Es correcto Como mencionas Ahora es cuestión de ver El lente De la cámara Y sobre todo El precio O sea Es cuestión de ver También Qué tan buena cámara es Claro Esa es la discusión Esa es la discusión Esa es la discusión Total De verdad Porque es Es un híbrido Entre un Casi smartphone No tengo ni siquiera Porque se supone Todavía no lo sabemos No Todavía Pero no ven algo malo En todo esto Samsung saca equipos Cada 15 días Por mes Pero sí Lo que pasa es que Cuando estás ya A tope En el nivel En el que está Samsung Ahorita Con los equipos Te puedes dar esos lujos El problema Son el tipo El tema De las actualizaciones Pero hasta el momento Si hablamos de Samsung Hasta el momento Samsung lo está cumpliendo Bueno De verdad Samsung es el que Fuera de todo Todos tienen problemas Samsung es Ahorita El pobre gandre Uy Ya que hablamos de Samsung El líder de Samsung Con Apple No terminó bien Para Samsung Ahora sí Pasamos al tema De los tribunales Pero pasamos Otro tema De dinero Y en verdad No es para andar Mucho en el tema Pero si no lo sabían Apple ganó La demanda A Samsung En Estados Unidos En Estados Unidos Le ha ganado Mil millones O un millón 52 Bastante Bueno Mejor digamos Mil millones Porque ya saben Que la demanda Es un millón Es para Estados Unidos Y preferimos evitar Las confusiones No es que defienda Apple Es mi punto Quiero aclarar Que es mi punto de vista Chicos Pero en verdad Las comparaciones Que se lanzaron Entre el Galaxy S1 O el Galaxy S El papá de todos Con el iPhone 3G O 3G Habían claras copias Yo puedo decir No soy fan De uno o dos Pero puedo decir Que había un paricio total Habiendo un paricio total Un paricio medio Que tal vez te hacía dudar Y tal vez Samsung Quiso cogerse De esa copia Que tenía Apple A mí sí me gustaba Apple Por decirlo así Pero Samsung También hace muy buenos Equipos Pero cuando tuve La oportunidad De tener un Un Samsung Galaxy S Todo el mundo Me comentaba Oye Y si iPhone 3S Era Todo el mundo Wow ¿Me entiendes? O la sí No estoy de acuerdo Que también haya pasado El mismo problema Otros equipos Como el Galaxy S2 El C-Rotet Porque no hay Muchos habilitos Quizás el tema De la interfaz Pero ese es un tema Ya más largo O sea No puedes Patentar una pantalla Cuadrada Táctil Con un No hay sentido Porque eso Vendrían a ser Patentes francos Por ejemplo Que tenemos Un parecido ¿No? Podría ser Un Que se parecen Al Mixus Porque no tiene Motones Todas las tablets Se parecen al Ipad Por ejemplo Algo En este caso Comentó Por ejemplo Ah sí Muy bueno Claro Que Tanto Nokia Como Sony Hacen equipos Originales Mientras que Samsung Trataba de Hacer algo Muy similar A sus equipos Bueno En su caso Mencionó Algo Este es el hijo bastardo De Nokia El hijo bastardo El querido Nenoy El bastardo No te acabe Este equipo Vale la pena El asunto es de que Samsung Perdió La demanda Lo cual no significa Que no vayan a pelar Pero Así que no es lo último Que vamos a hacer Pero por lo que sea No han perdido tanto Porque creo que los tribunales Han quedado Uno le de a otro Otro le de al otro No Es algo No No Ahí definitivamente A pelar No Por Ay Lo peor es que Si Samsung Apela y pierde Pueden perder De venta En sus equipos Hasta seis meses O sea Literalmente Más que todo Pierden los consumidores Pero obviamente Quien pierde el Samsung Claro Pero bueno En ese tema Ahondar ahorita En las peleas De tribunales Algo como Para terminar Este asunto Este Leí hace poco En Android Police Que es un foro Muy conocido De Android Obviamente Aproximadamente Fue hace dos semanas Que mencionaron Que Gold Avisó a Samsung En el 2010 Cuando fue lanzado El Samsung Galaxy S De que su equipo Era muy similar A los productos De Apple Bueno Es así Es así Si tú Leí un poco Que habían anunciado Y si fue El que le dijo Y si Google dijo Ten cuidado Y Samsung Lo hizo Bueno pues Bueno Ya Temas Temas diferentes ¿De qué manos viene? Vamos a aprovechar Para Hablar de Se viene Mistura ¿No? Se viene Mistura Claro Omar va a estar feliz El borrita para el mar Se viene El borrita para el mar Los amigos de Mistura Han creado una aplicación Para Android Y para Windows Phone Ayeres también Sí pero por el momento Solo está para Android No está disponible Por el momento Solamente está para Android Solo está disponible para Android Y otra cosa Para recalcarles Disculpen todos Solamente para Smartphone No está para Android Por el momento Estamos viendo Pero supongo que Lo deben arreglar En estos días ¿No? De hecho Puede Se da un problema Que sí Pero Está bastante cuidada Te recuerdo No sé Me recuerda Mucho a Windows Phone En verdad Sí Me recuerda Bastante a Windows Phone Pero Debo decir Que me gusta La interfaz de Windows Phone Así que Viva Viva Windows Phone Bueno A ver Siguiendo con el pleno local Llegaron los 1900 A Claro Y Bueno Es un poco tarde Pero Han llegado Es más Llegaron más pronto De lo que pensábamos En verdad Sí Como en el caso Que tuvo el 800 El 900 Ha tardado Bastante poco En verdad El 800 Llego hace Dos meses No Sí Dos meses No O en julio En julio Ya pues Ya está Un mes Acá Dos meses Sí Es casi Dos meses Lo que se ha demorado En llegar Pero Bueno El 900 Y el 800 La diferencia Es Infimada Es pantalla Es pantalla Y la cámara La pantalla Pero Creo que Depende De cada consumidor Como le gusta Utilizar su smartphone Porque Tenemos El Nexus Que tiene Una pantalla De 4.6 4.8 Sí Va a ser Simple 4.8 3.9 Y tenemos Ya Dime las baterías De cuando te estás Suscribiendo Esta es la pese Cómo te amuldes Cada uno Ya Siguiendo con el pleno local Recuerden que En septiembre 13, 14, 15 Se viene El Mad Rainer Techfest Y vamos a estar Los tres Y todo el staff También Ah Están viendo dudas A ver ¿Cómo vamos a traer Muestra de maestra ¿Tienes algo en la ficha? Muestra de maestra Nos tenemos que Marqueteado Ya saben Hemos estado ya En las dos pasadas Ediciones Pero esta Dime Vamos a estar Oficialmente Como stand Así que ya saben Cualquier duda Acá nos tenemos Hay chiquitos Ahí estamos Pero ahora que Vamos a estar Así en todo Comunidades invitadas Perú Modding Y Perú Smart Bueno Ustedes ya saben Que Más gamers Techfest Ya tiene un prestigio ganado En todo lo que es Videojuegos En todo lo que es Incluso Computadoras Así que Vamos a estar por ahí Espero nos visiten Y ya saben Los canales para contactarnos Son el Facebook El Twitter Y nuestra página www.peresmart.com Nuestro blog Acuérdense Igual plus Aguilar Igual plus Muchas gracias Bien los cruceros Bueno Esta fue La primera La primera La primera La última Definitivamente No, no No va a ser la última Porque vamos a seguir discutiendo De los smartphones Bueno Muchas gracias Nos esperamos Hasta luego